Yo no quiero que me des tu amor, ni una seria relación No quiero robarte el corazón Yo no quiero que llores por mi, cuando no estés junto a ti Y ahora préstame un poquito de atención, tan solo quiero tu calor Nena déjate arrastrar, esta noche nunca acabará No tengas miedo a despertar No me busques en el viejo bar Ni me sigas al andar, mis huellas el viento las borró Tan solo queda tu calor Cuando brilla el sol, te recordaré si no estás aquí Cuando brilla el sol, olvídate de mí Cuando brilla el sol, olvídate de mí Yo no quiero que me des tu amor, ni una seria relación No quiero robarte el corazón Yo no quiero que llores por mi, cuando no esté junto a ti Y ahora préstame atención, tan solo quiero tu calor Cuando brilla el sol, olvídate de mí Cuando brilla el sol, te recordaré si no estás aquí Cuando brilla el sol, olvídate de mí Y ahora préstame atención, tan solo quiero tu calor Y ahora préstame atención, tan solo quiero tu calor Cuando brilla el sol, olvídate de mí Cuando brilla el sol, te recordaré si no estás aquí Cuando brilla el sol, olvídate de mí Cuando brilla el sol, te recordaré si no estás aquí Cuando brilla el sol, cuando brilla el sol, olvídate de mí, cuando brilla el sol te recordaré si no estás aquí, cuando brilla el sol, olvídate de mí, cuando brilla el sol, olvídate. De mí, cuando brilla el sol, olvídate de mí.